El exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido el sábado pasado en Guatemala, se presentó en el Tribunal Quinto de Narcoactividad. En la primera audiencia de su caso, el exgobernador de Veracruz decidió no allanarse al proceso y reservar su derecho a acceder a la extradición hasta la solicitud formal del gobierno mexicano. También declaró en el tribunal que analizará las condiciones en conjunto con sus abogados. El gobierno mexicano tiene 60 días para solicitar formalmente la extradición de Duarte conforme al tratado que tiene el país con Guatemala. En caso de que Duarte no acepte ser extraditado, su traslado a México podría demorarse hasta un año. Si acepta, sería exprés y se llevaría solo unos días con trámites burocráticos. Duarte se negó a contestar también las preguntas de la prensa. El político estaba prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses y tiene una orden de captura internacional por la supuesta responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La propia fiscal Telma Aldana confirmó que el Ministerio Público de Guatemala abrió una investigación de oficio para determinar si hubo personas o empresas que ayudaron al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a esconderse en ese país. Vinculado a este caso, en España la Policía Nacional detuvo en Barcelona a uno de los prófugos de mayor interés para la justicia de México, Javier Nava. Colaborador del exgobernador de Veracruz, Nava fue arrestado en un hotel en virtud de una orden internacional de detención por delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, por lo que podría ser condenado en México a unos 20 años de prisión. El exgobernador de Veracruz fue trasladado a tribunales con chaleco antibalas y con un fuerte dispositivo policial, luego de una visita judicial al negarse a ser extraditado. De nuevo fue conducido a la cárcel del cuartel militar Matamoros tras ser detenido en la turística ciudad de Sololá, en Guatemala.